Nos encontramos aquí en la ciudad de Presidencia de Roques Espeña, más específicamente en este momento frente a la Fiscalía Número 4, que está a cargo del doctor Valero, quien es el que está justamente trabajando en esta causa, en la desaparición de María Luz Herrera, esta joven de la provincia de Jujuy, que desde el 26 de septiembre, ya aproximadamente más de un mes, no se sabe nada de su paradero. La verdad que la búsqueda es intensa aquí en la provincia, el Chaco, porque no solo la búsqueda está enfocada aquí en Espeña, porque, por ejemplo, ayer se han estado realizando diferentes allanamientos en Villa Ángela, lugar en donde residen o lugar en donde tienen certificado que es el domicilio de estas dos personas que se encuentran detenidas por la desaparición de esta joven. Estamos hablando de apellido Godoy, que son padre e hijo, llegaron hasta aquí, hasta la ciudad de Espeña, por parte de investigación de la provincia de Salta, con una información o con una denuncia por una supuesta red de trata, que en esta red de trata habría caído María Luz Herrera. En las investigaciones que se estaban haciendo por parte de la justicia federal, se terminó llegando aquí a la ciudad de Presidencia Roque Espeña, porque la información que ellos iban obteniendo es que María Luz Herrera, desde Salta, viajó hasta aquí, hasta esta ciudad. Llegaron específicamente al departamento de este joven que ahora se encuentra detenido y en los trabajos de investigaciones que se comenzaron a realizar dieron con que él aparentemente era el novio de esta joven y allí es donde ella había estado. De hecho, había convivido unos días con él, pero después se desconoce la verdad qué es lo que pasó con ella. El celular, el radar del celular, se detecta en ese lugar que estuvo activo en ese departamento y más después de ahí ya se perdió el rastro. Por eso, él y su padre están detenidos. Hoy, una nueva jornada y una jornada muy importante aquí en la ciudad de Presidencia Roque Espeña, porque estas dos personas van a ser trasladadas a Fiscalía. Aquí es donde estamos nosotros. Ustedes van a ver a mis espaldas justamente el ingreso a la Fiscalía número 4 de la ciudad de Espeña porque aquí van a estar frente al fiscal, al doctor Valero, quien está investigando la causa para ver si se puede obtener testimonio por parte de estas dos personas que están detenidas más allá que el abogado defensor de ambas les aconsejó a que no presten declaraciones. Eso va a ser por un lado en la jornada del día de hoy que es lo que se espera que justamente estas personas puedan romperse y contar algo de lo que pudo haber pasado con María Luz Herrera. Por otro lado, va a estar llegando también aquí a la ciudad de Espeña en el transcurso del día de hoy el tío de María Luz viene desde la provincia de Jujuy, viene a reconocer elementos que fueron secuestrados en estos días de allanamientos por parte de los peritos que están trabajando para poder dar con su paradero. Se secuestró hasta ahora ropas de vestir que aparentemente eran de la joven. Se secuestraron además una sábana, una sábana blanca que tendría manchas de sangre. Se secuestró un lavarropa y ayer en los últimos allanamientos que se hicieron en Villa Ángela se secuestraron una camioneta que era justamente de esta persona que se encuentra detenida porque en esta camioneta habrían encontrado manchas de sangre. Bueno, el tío viene a tratar de reconocer algo de las prendas de vestir de la joven, si son o no de ella y además también el día de hoy viene a reconocer una mascota, un gatito para ver si ese gatito era de María Luz porque esa mascota estaba en el departamento del joven que se encuentra detenido. Bien, Juan, el caso de María Luz Herrera que hoy se cumple un mes de su desaparición, hoy se cumple un mes en el cual la familia no se sabe nada, recordemos que el 26 de septiembre fue la última vez en la cual se la vio con vida o al menos hubo rastros de ella y desde ahí fue todo un misterio, claro. Exactamente, estamos hablando también que quiero remarcar algo que dijo Juan que se podría estar tratando de una red de trata. Es algo muy fuerte, hay que tomar... A ver, sí, Juan, te escucho. No, no, perdón, Claudia, sí, perdón, te corrijo. La investigación comenzó como una red de trata porque cuando se hizo la denuncia, cuando hicieron los padres las denuncias en Jujuy, hicieron la denuncia por una supuesta red de trata que habría caído en una supuesta red de trata y por eso es que comienza a trabajar la justicia federal para poder dar con la joven. Una vez que se llega aquí a Sáenz Peña y ya se detiene a dos personas, se allanó su departamento y no encontraron nada, ya toma el estado provincial... Perdón, la justicia provincial es la que toma el caso y ya se deja de investigar como una red de trata y se comienza a investigar como un femicidio o supuesto homicidio que es justamente ahora lo que se está investigando. De hecho, el doctor Valero nos había dicho que todo indicaría que aquí ocurrió un femicidio. La red de trata o que ya habría caído en una red de trata ya quedó descartado, por eso ya no está trabajando más la justicia federal de Salta, sino ya es la justicia provincial, de hecho aquí la fiscalía número 4. Exactamente. Recordemos también que este caso tiene ciertas alarmas en la cual su cuenta de mercado pago es anulada, su mensaje de WhatsApp a sus padres 10 días antes o 15 días antes, mejor dicho, fue lo que señaló el padre Sebastián Herrera en diálogo con Norte Grande Federal, en el cual indicó que todos sus mensajes fueron borrados directamente, que llamó la atención. Por otro lado, también cerraron su cuenta de Instagram, de Facebook y esto genera mucha incertidumbre porque ya se habla de un posible femicidio, hasta tienen una acusación por homicidio simple en el caso del suegro o supuesto suegro y homicidio agravado al hombre, a esta persona a la cual habría sido su pareja. ¿Se espera que ellos tengan algún tipo de testimonio con respecto a la fiscalía, Juan? Claro, ellos van a ser trasladados en la jornada del día de hoy alrededor de las 10 y media de la mañana hasta aquí, hasta este lugar para, con la intención del fiscal es trasladarlo hasta este lugar para que puedan prestar declaraciones. Pero ayer nosotros hablábamos con el abogado defensor de ambos, el doctor Pocorni, quien nos anticipaba que él ya le aconsejó a sus defendidos a que no presten declaración, a que no declaren nada, que se abstengan a declarar. Cosa que nosotros conocemos siguiendo de cerca todos estos casos que suelen ocurrir que en la primera intención de que los detenidos declaren se terminan absteniendo a declarar. Bueno, eso es lo que podría llegar a pasar hoy. La verdad que se desconoce totalmente porque ellos pueden, cuando están frente al fiscal, pueden tomar la opción de declarar y terminan contando algo. Hasta ahora lo que ellos pudieron decir o por lo menos le dijeron a su abogado defensor es que por parte del detenido de 25 años, que él sería, ¿no?, este supuesto novio que tuvo María Luz Herrera, él dijo que ellos no eran novios, que se conocieron a través de una aplicación, a través de las redes sociales. Era la primera vez que él la veía personalmente a ella. Él nunca había viajado a Buenos Aires y que él estuvo ese tiempo con ella hasta aproximadamente el 15 de septiembre y que de ahí ella había viajado a Buenos Aires y de ahí perdió totalmente el rastro de ella. Por lo tanto, él desconoce qué es lo que le pasó y dónde está. De todos modos, eso es lo que le habría manifestado él a su abogado. El fiscal considera que hay elementos suficientes para que él y su padre continúen detenidos. Habrían imágenes en la zona que habrían captado una camioneta, que es esta camioneta que fue secuestrada ayer, retirando bultos con bolsas desde ese departamento que fue allanado también, donde fue la última vez que se le habría visto a María Luz. Claro, ahí estamos viendo justamente en imágenes la camioneta, ¿no?, la camioneta que ha sido secuestrada. Y también te quería preguntar, Juan, respecto a que este joven, quien sería el novio de María Luz, él participó de uno de los allanamientos. ¿Habló algo, dijo algo en ese momento? Por causas de la investigación propia no se puede dar detalles al respecto. La verdad que si habló desconocemos nosotros porque es un caso en el que por ahí el fiscal y los que están trabajando no es que no brindan muchos detalles, tienen miedo por ahí de la difusión que se puede llegar a dar y entorpecer la investigación. Pero sí, él estuvo participando, fue en su propio departamento donde se estuvo realizando este allanamiento y allí fue donde se secuestró un lavarropa, una sábana blanca, prendas de vestir que pertenecerían a la joven. Un dato importante es que en esta sábana blanca que se secuestró estaba húmeda y allí presentaba manchas rojas, manchas que dan a entender que podrían llegar a ser manchas de sangre. De todos modos, todo esto ya está siendo peritado. Lamentablemente lleva un tiempo a que llegue el informe de esa investigación, de esos peritos. El resultado que pueda llegar a arrojar tarda un poco. Según lo que nos comentaba, chicos, despacio le voy comentando para poder entender un poco qué es lo que se está hablando aquí en este lugar. Según lo que me comentaba el abogado defensor de ambos, el doctor Pocorni, es que es una familia que vive en Villa Ángela. El joven este estaba alquilando aquí en Zaspeña y allá en Villa Ángela ellos se dedican a la casa. Según lo que decía el abogado defensor, reitero esto, no hay nada confirmado por lo menos por ahora. Vamos a ver cuando podamos hablar con el fiscal si le consultamos esto. Nos decía que ellos se dedican a la casa y que de hecho en la casa de ellos allí en Villa Ángela han encontrado también mucha arma y que a eso lo atribuye él estas manchas de sangre que se encontraron en esta sábana y que se encontraron ayer en la camioneta blanca que ustedes estaban mostrando hace un rato. Bien, porque hay poca información de lo que se dedicaban estas dos personas, de por qué tenían un domicilio en Villa Ángela, por qué los allanamientos se trasladaron a la presidencia Roqueza Espeña y Juan, es inevitable, vos también que conoces mucho el tema, es inevitable hacer una breve comparación con respecto al caso Cecilia porque realmente hay muchos enfoques que se empiezan al menos a tener una cierta asimilación. Sin embargo, hay que saber también y tratar cómo está la familia de María Luz Herrera. Hace unos días bien lo estábamos diciendo que va a venir un tío a reconocer, se va a trasladar justamente a presidencia Roqueza Espeña a conocer estas manchas de sábana o al menos estas situaciones en las que igual se secuestraron nada más y nada menos. Sin embargo, una familia que está muy golpeada Juan, creo que por una situación familiar. Totalmente, una familia que está destruida, se quiere en estos momentos la búsqueda de María Luz para ellos ya es muy fuerte teniendo en cuenta que nunca le había pasado algo por este estilo y además también el día de ayer teníamos la triste noticia de que murió la abuela de María Luz Herrera y esto también viene a poner más difícil la situación para esta familia. Los padres tenían que estar viajando hoy aquí a la ciudad de Espeña sin embargo, por esta pérdida familiar que han tenido ayer cancelaron su viaje y el que sí va a estar viajando que yo tengo entendido que ya debería estar aquí en Espeña es el tío de María Luz que va a venir a reconocer reitero prendas de vestir de la joven que fueron secuestradas y también este gatito que está secuestrado por cierto que sería el gatito que desencadenó en la detención de estas dos personas que ahora están detenidas y que van a ser trasladadas hoy a Fiscalía a prestar declaraciones. Bueno, en la jornada de hoy también se espera una conferencia de prensa que se va a estar realizando desde aquí de este lugar así que vamos a ver qué más detalles podemos conocer al respecto de esta investigación que no cesa la búsqueda de María Luz. Juan, la última pregunta al menos de mi parte en estos últimos días el abogado defensor de uno de los detenidos señaló que uno de sus defendidos se encuentran con problemas de salud y que solicitó también la prisión domiciliaria de cara a lo que es un posible o al menos declaraciones en esta instancia en la cual todavía no hay una imputación clara. ¿Se sabe algo de eso? Sí, bueno, eso lo volvió a manifestar ayer cuando estábamos dialogando con él que pide prisión domiciliaria y bueno, para el abogado defensor no considera que ni siquiera deberían estar detenidas estas dos personas según lo que lo decía. Uno está, el hijo está detenido en la comisaría tercera de aquí de la ciudad de Sespeña y el padre está en la comisaría primera. Fueron separados, en principio estaban los dos detenidos en un solo lugar, luego fueron separados porque el fiscal considera de que podrían entre los dos llegar a un acuerdo de cómo poder mentir a la hora de tener que prestar declaraciones. Por eso fueron separados para que cada uno preste declaraciones por diferentes lugares, diferentes horas así a ver si concuerdan o no con el testimonio. De todos modos, desde el inicio ya las declaraciones por parte del joven de 25 años no coinciden con el relato del padre y tampoco estarían coincidiendo con la investigación. Es decir, que allí el fiscal ya está encontrando algunos decibeles en las declaraciones de este joven de 25 años. Recién usted hablaba que a qué se dedica esta familia. Bueno, ellos son una familia que se dedica a la construcción, tienen una empresa de construcción allí en Villa Ángela y un dato no menor es Ezequiel y Claudia y yo creo que es un dato prácticamente exclusivo porque estuvimos trabajando tratando de determinar en dónde estudiaba este joven aquí en Sáenz Peña porque él supuestamente estaba alquilando un departamento ese departamento que fue allanado aquí en Sáenz Peña porque estaba estudiando en un caos. Resulta que en un caos no figura que él esté estudiando en ninguna de las carreras de la universidad y de hecho él mismo manifestó que él no estaba estudiando. Les mintió a sus padres con decir que estaba estudiando pero sin embargo cuando estaba acá en Sáenz Peña no estudiaba no estaba inscripto en ninguna de las carreras de la universidad del Chaco Austral en la Uncaus tenemos los mensajes de allí de la Uncaus en donde nos confirman que su nombre y su apellido no aparece en la universidad. Es un dato muy importante porque hay que tener en cuenta que el joven vino desde Villa Ángela a presidencia Roque Sáenz Peña con esta finalidad y que no la cumplió en este caso y también la última pregunta sí Juan respecto al allanamiento que se realizó en la jornada de ayer en Villa Ángela también en la casa del padre ¿se pudo secuestrar algún elemento? Bueno en aquel lugar Claudia se secuestró la camioneta esta camioneta blanca que tenía manchas de sangre en la parte trasera esta camioneta vale aclarar también que es de la empresa de construcción que ellos tienen no es la camioneta particular de la familia el vehículo particular de la familia permanece allí en el domicilio de Villa Ángela pero si fue secuestrada la camioneta todavía está en Villa Ángela por supuesto bajo el resguardo de la policía de investigación de Villa Ángela donde ya está puesta a disposición para que comiencen los peritos a trabajar sobre este vehículo se estuvo allanando la casa más de 20 horas aproximadamente ayer en aquel lugar y de hecho en esta nueva jornada nuevamente el rastrellaje y los allanamientos se van a trasladar hacia Villa Ángela porque en aquel lugar es el domicilio de los padres de este joven él vivía hace aproximadamente dos años llegando a Villa Ángela este joven de 25 años le dijo a su padre que quería estudiar y por eso vino a alquilar aquí en Saspeña en realidad los padres le estaban pagando el alquiler aquí en Saspeña y él supuestamente estaba estudiando nos resulta que a nosotros nos confirman de que no figura en la universidad como un estudiante más de las carreras que hay allí en UNCAU por lo tanto podemos confirmar que realmente no estaba estudiando le había mentido a sus padres y bueno otra más de las declaraciones que él brinda que para el fiscal ya está mintiendo claro irregularidades que va encontrando en estas declaraciones que está dando este joven así que la verdad fuerte la expectativa también aquí en Saspeña al respecto de este caso la ciudadanía en general habla de María Luz Herrera el movimiento es inhabitual aquí en Saspeña por ahí la cobertura periodística que se están realizando incluso medios de Jujuy que están trabajando aquí en Saspeña generan un movimiento inhabitual más que nada aquí en donde estamos nosotros que es en fiscalía me voy a correr de cámara para ponerle en contexto a ustedes un poco y que conozcan también lo que es la fiscalía aquí en la ciudad de Saspeña aquí es donde pasan todos los casos más resonantes de la ciudad por aquí se está trabajando en el caso de Lucas Romero recordarán ustedes este penitenciario que fue asesinado hace poco nada más en un intento de robo bueno todos estos casos relevantes pasan por acá por la fiscalía la fiscalía número 4 del doctor Valero que está trabajando ahora en el caso de María Luz Herrera aquí hoy se espera una jornada de mucho movimiento a partir de las 9 y media de la mañana donde comienza una conferencia de prensa luego van a ser trasladados los detenidos hasta este lugar para ver si van a declarar o no bien Juan muchísimas gracias vamos a estar obviamente pendiente también con los chicos de la radio con Cadena Federal sobre todo lo que va transcurriendo porque durante toda la jornada esta mañana donde van a prestar declaraciones donde van a estar los protagonistas donde así también va a llegar seguramente el familiar a reconocer estos elementos que fueron secuestrados con respecto al caso de María Luz Herrera así que bueno te dejamos y en cualquier circunstancia cualquier momento si tenés alguna navidad ya nos comunicamos con vos por supuesto Ezequiel recuerden que vamos a continuar durante toda la jornada de hoy también informando al respecto de este caso y una cobertura exclusiva que está realizando Norte Grande Federal el único medio que está trabajando en este caso aquí de la ciudad de Zespeña muchísimas gracias Juan ya vamos entonces a retomar en cualquier momento con Juan Alba porque es una temática que se encuentra en vilo en todo el norte grande argentino estamos hablando de una chica desaparecida tiene muchas asimilaciones respecto al caso de Cecilia y obviamente que se sigue muy de cerca para velar justamente por la aparición de María Luz Herrera de María Luz Herrera y de María Luz Herrera y de María Luz Herrera Amén.